Lo que pasó, a ti te lo cuento No creas que no dolió O que me lo inventó Así es que se dio Yo tenía a mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que a él le hacía mal Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y tantas veces que me lo decía Y yo como si nada Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Como ella viene, se te va Sabes que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quieres duerme con ella Pero nunca la vayas a casar Lo que pasó Me dejaron vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Puñaladitas Da su ambición en el pecho La vacilada es lo peor Es mala amante la fama Y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera Como ella viene, se me va Yo sé que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera De que esta obsesión se me fuera Se me fuera y a desaparezca Yo aún no he aprendido la manera No hay manera No hay manera que desaparezca Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Como ella viene, se te va Sabes que será celosa Yo nunca le confiaré Si quieres duerme con ella Pero nunca la vayas a casar